Sí, bien contento. Creo que se llegó a un acuerdo con el presidente Elías y bueno, gracias a él estamos aquí. Qué bueno. Camello, se hablaba de que se iba, que tenía ofertas por allá, pero usted sabe que esta es su casa, que aquí se le quiere mucho y que ha hecho aquí su carrera. Sí, tuve algunas ofertas, pero yo quise quedarme, quise, lo hice saber a la directiva. Mi corazón decía que tenía que quedarme aquí en el España y estoy contento, estoy feliz. Creo que hay capitán para más tiempo. Hasta el 2021 ha firmado ese contrato rápidamente. Sí, hasta el 2021 logramos extenderlo y como te dije, esperemos estar a la altura de que este equipo se merece y esperar concluir todos estos años con campeonatos. Usted ha estado a la altura realmente de lo que es la grandeza de Real España, ha sido campeón. ¿Cuántas veces ya? ¿Tres veces con el equipo o más? Sí, tres veces campeón. Esperemos poder seguir sumando más. Y como te digo, estoy contento, estoy feliz. Creo que es una otra etapa de mi carrera. Hay que aprovecharlo al máximo y como te digo, hay que brindarse al 100%. ¿Cómo podemos diferenciar ese Camello? Porque en el campo se ve el Camello de siempre, el que se entrega, el que corre todas las pelotas. Pero a esta etapa, a esta edad, ¿cómo lo define el Camello? Sí, sabemos que cada etapa de un futbolista es importante. Hoy me toca a mí en una etapa bastante madura y bueno, hay que saber llevar esta etapa en mi carrera y sabiendo que en cada partido hay que demostrarlo al 100%. España es un equipo grande y que siempre pelea por los lugares ahí arriba. Me mostró un mensaje del Chino López, un mensaje de audio que le mandó. ¿Lo quisiera compartir con la afición? Sí, un mensaje ahorita que se dio cuenta en la página del equipo, pues que ya firmé por tres años, felicitándome a los compañeros en la elección. Me escribieron y bueno, gracias por estar pendiente conmigo siempre. ¿Y qué le dijo el Chino entonces en el mensaje? ¿Quieres decirlo? Sí, sí, que le tirara para el fresco, me dijo el cabrón y bueno, esperemos que venga. No, 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 no. El otro mensaje que le dijo, esta es nuestra... Esta es nuestra casa, esperemos pues, queríamos que te quedaras en nuestra casa. Excelente, pues Delgado, felicidades y que podamos competir a nivel de CONCACAF. ¿Qué le parece el hecho que vamos a participar en CONCACAF, que vamos a competir en CONCACAF contra el Tauro? Sí, algo importante, algo lindo para nosotros los jugadores que vamos a competir. Creo que es una experiencia bastante buena, pero creo que España ya ha estado en varias ocasiones. Y nada, yo creo que el equipo tiene que prepararse bien, contactar buenos jugadores. Los que tenemos creo que son importantes, pero creo que necesitamos un poco de refuerzo. Y sin duda creo que va a ser una etapa bonita para el equipo, ya que vamos a estar en tres competiciones. Y estamos seguros que España va a dar mucho que hablar en este torneo. ¿Quisiera usted, Camello, darles un mensaje a esa gente que estuvo pendiente de su renovación? Sí, quiero agradecer a toda la gente que me escribió por Facebook, por Instagram, los que tuvieron pendiente de mí. Y sin duda que esto va para ellos, pues creo que ellos se merecen esto y creo que son los primeros que debo darle gracias, porque siempre han estado pendiente de mí, a la hinchadora negra que siempre me mandaban mensajes escribiéndome que no me fuera. Y bueno, esto va para ellos, que en verdad se lo merecen.